Adentro 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 Va la segunda Adentro Mi zamba viajera sonora Cruzando caminos de mí te hablará Con voces nacidas del alma Traí de un recuerdo que no morirá Con voces nacidas del alma Traí de un recuerdo que no morirá Así como el viento acaricia La verde esperanza del cañaverá Yo quiero llegar a tu lado Y en forma de brisa poderte besar Yo quiero llegar a tu lado Y en forma de brisa poderte besar Mi zamba será del recuerdo Recuerdo hecho cielo que te cubrirá Con voces ahogadas de ausencia De dulce esperanza recuerdo será Con voces ahogadas de ausencia De dulce esperanza recuerdo será Con voces no ser De dulce esperanza recuerdo ser Ya sabía la tuya De dulce esperanza recuerdo ser Con voces no ser Que te cubrirá